¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Artes, la Feria del Arte Aprendizaje Esperado, disfruta de manifestaciones artísticas variadas dentro y fuera de la escuela, así como de monumentos, zonas arqueológicas o museos para ejercer su derecho al acceso a la cultura. El arte se encuentra en muchas de las tradiciones y costumbres mexicanas y qué mejor para cerrar estos temas de cuarto grado de artes con una Feria del Arte. Las técnicas tridimensionales son obras artísticas y plásticas escultóricas que tienen tres dimensiones, largo, alto y profundidad. La profundidad es limitada entre la pared o superficie de fondo y el primer plano o superficie de la obra. Relieves, esculturas, abiertamente tridimensionales. La profundidad no es limitada por un fondo, ocupan lugares y espacios propios, puede circularse a su alrededor, observándola en todas sus formas y perfiles. Recuerdas que es un espacio cultural. Un espacio cultural es un sitio destinado a realizar actividades artísticas y culturales. Puede contar acerca de la historia de quienes lo realizaron y la época. Algunos de ellos son los museos, zonas arqueológicas, las galerías, plazas públicas, entre otros. ¿Recuerdas que es un performance? El performance es una forma de hacer arte tridimensional. En movimiento, es el arte de la acción. En él puedes encontrar variedad de movimientos. Se busca generar la interacción con el público y es sorpresivo. Puede estar presente en algunos elementos de otras artes y su fin principal es comunicar un mensaje de manera inesperada. ¿Recuerdas que es una instalación artística? La instalación artística es un género de arte contemporáneo en el cual se pueden utilizar varios objetos colocados en un espacio determinado, que puede ser un salón de clases, una plaza pública, una pared, entre muchos otros, y en ocasiones el espectador puede no sólo apreciar la obra, sino ser parte de ella. Asignatura civismo. Formación cívica y ética, un aprendizaje de por vida. Aprendizaje esperado. Identifica la organización política de México como una república representativa, democrática, laica y federal. En esta sesión continuarás con el repaso de algunos temas que revisaste a lo largo del ciclo escolar. Uno de los primeros temas fue sobre la dignidad. ¿Lo recuerdas? La dignidad es el valor que se tiene por el solo hecho de ser personas, para que tengamos un desarrollo pleno y podamos elegir nuestro proyecto de vida de manera libre y en bienestar. La dignidad tiene que ser reconocida, protegida y respetada en todas las personas, sin importar su edad, sexo, pertenencia étnica, condición económica o de salud, creencias, orientación sexual e identidad de género. Cada persona es digna de respeto. La dignidad es una cualidad que tenemos todos los seres humanos y que siempre se debe de reconocer, proteger y respetar en todos los ámbitos. También trabajamos el tema de los derechos humanos. Dice que los derechos humanos son como un escudo o un paraguas que reconocen y protegen la dignidad de los seres humanos para el bienestar de todas y de todos. Aprendimos que hay derechos humanos para los niños y para las niñas y para los adolescentes. Se habló del derecho a tener un hombre y una nacionalidad, el derecho a una familia, el derecho a la salud, a la educación, a la sana alimentación, a la libertad de expresión, el acceso a la información, recuerdo el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la participación, libertad de asociación, el derecho a no ser discriminados y a prohibir el trabajo de niñas, niños y adolescentes. A lo largo de las sesiones revisamos esos derechos y más aún, como por ejemplo tener un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Uno de los temas que seguro trajo mucho aprendizaje a tu vida es el tema de la democracia, como forma de organización social para lograr el bienestar colectivo y en la vida cotidiana como forma de aplicar la solución pacífica de conflictos. Recuerda que detener conflictos no es el problema, sino la actitud que tienes ante ellos y tomar a la democracia como forma de vida, donde la participación, el diálogo, la negociación y el voto son los instrumentos de la democracia y que a través de ellos es que podemos mejorar la convivencia pacífica de la familia, así como en escuelas o en la comunidad. También observamos acerca de que México, los Estados Unidos mexicanos, es una república democrática, representativa, laica y federal. Significa que somos una república porque nuestro gobierno está basado en la división de poderes, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es representativo porque la forma de gobernar es mediante la representación de diputadas y diputados, senadores y senadoras. Es democrática porque se usan los instrumentos de la democracia y laica porque la forma de gobierno debe estar ajena a cualquier doctrina religiosa. Nuestro país está integrado por 32 estados basados en el pacto federal, tal como lo dice la constitución o carta magna. Asignatura a ciencias naturales. Reafirmemos lo aprendido. Aprendizaje esbrado. Relaciona fricción con la fuerza y describe sus efectos en los objetos. Describe formas de producir electricidad estática, frotación y contacto, así como sus efectos en situaciones del entorno. Continuaremos con el repaso de algunos temas que hemos comentado en las últimas sesiones. Estas sesiones son para que reaprendas, refuerces o reafirmes tu comprensión de los temas que hemos revisado en clases anteriores. La sesión pasada fue útil porque reforzamos muchos contenidos. Esta sesión será interesante. Reafirmaremos lo aprendido acerca de los temas de fricción, electricidad, estática, atracción y repulsión eléctrica, así como de las propiedades de reflexión y refracción de la luz. Para comenzar, observa las imágenes y piensa de qué tratan. Esta imagen es de un automóvil azul por el cual le sale humo en la parte trasera. Al parecer se está quemando una llanta. En estas sesiones también vamos a ver estas otras imágenes. Hay una flama roja con amarilla, entonces se está encendiendo un encendedor. En esta otra imagen hay una persona que está cortando metal con una sierra y salen muchas chispas. La primera imagen se relaciona con el tema de la fricción. La segunda imagen se trata de la fuerza de rozamiento. En la tercera imagen también se trata del tema de la fricción y en la última imagen se trata de la fuerza de roce. En todos los casos se evidencia la fuerza de roce o de rozamiento, por lo que el tema es la fricción. Para continuar con el repaso del día de hoy recordaremos acerca de las propiedades de la luz, así como de la reflexión y la refracción. En una de las sesiones analizaste dos propiedades de la luz. Una de ellas es que se propaga en línea recta y que puede atravesar algunos materiales. Los materiales que atraviesa se llaman transparentes, como el vidrio. Los materiales que la luz no puede atravesar se les conoce como opacos, como una pared. Los materiales que la luz atraviesa en parte se conocen como traslúcidos, por ejemplo el papel encerado. Otro dato interesante y del tema que revisaste fue el de la defracción de la luz. En la sesión se presentó un video en el que una alumna construyó un periscopio casero para ver si arriba del refrigerador estaban sus galletas. Ese experimento te ayudó a comprender que la luz es una forma de energía y gracias a ella puedes ver tu imagen reflejada en un espejo. La refracción de la luz es cuando la luz cambia de dirección y velocidad al pasar de un medio a otro, como cuando ves un lápiz dentro de un vaso con agua y observas que parece que se dobla o se corta, pero no es así, solo es el fenómeno de la refracción de la luz. La refracción de la luz ocurre cuando los rayos de luz inciden sobre una superficie de un cuerpo transparente, en nuestro caso es agua, y una parte de luz se refleja y la otra lo atraviesa produciendo el fenómeno visual de que el lápiz se parte o dobla dentro del vaso. Es importante que recordemos que de acuerdo con sus características, todos los materiales reflejan la luz en mayor o menor proporción, por eso percibes la luz reflejada en ellos y puedes verlos. Asignatura valores. Así expreso mis sentimientos. Aprendizaje es Prado. Explica su conocimiento sobre los estados de ánimo y sentimientos, así como su influencia en la toma de decisiones. ¿Qué pasa si tu estado de ánimo no está del todo bien? ¿Te afecta tomar una decisión? Todo el tiempo tomas decisiones. Es importante que antes de hacerlo estés consciente de tus emociones, por ejemplo, si estás enojada o enojado con tu mejor amiga o amigo porque no te visitó durante esta pandemia y tomas la decisión de no llamarlo y dejarle de hablar, esa es una situación basada en el enojo. El coraje que sientes te hizo tomar una mala decisión y terminar con una amistad. Debes preguntarte si en realidad querías alejarte de esa persona. Seguramente te ha sucedido que el enojo nubla tu mente y te hace tomar decisiones incorrectas. Cuando sientes coraje no estás tomando una conciencia de las consecuencias de tus decisiones y luego que se te pasa el enojo, viene un terrible sentimiento de culpa. Por eso, antes de actuar, debes de reflexionar. Dejarle de hablar a alguien no es una buena decisión, mucho menos si es tu amigo o tu amiga. Debes entender que aunque lo hayas querido ver durante la pandemia, tenemos que cuidarnos todos. Es por eso que ahora debes de tomar una decisión. Recuerda que debemos de esperar a estar en calma y más conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, para de esa forma considerar los sentimientos de los demás. Al hacer esto, al pensar en los demás, te vuelves una persona más empática y solidaria. Recuerda que antes de tomar cualquier decisión, debes de reflexionar. En algunas sesiones aprendiste sobre algunas emociones y sensaciones que te producen cierto malestar. Las emociones que te producen cierta incomunidad como el asco, la adversión, la repulsión, entre otras, tienen una función de adaptación. Es decir, existen para ayudarte a adaptar tu cuerpo al entorno y para protegerte de cosas que pueden hacerte daño. Recuerda que estas emociones, que algunos les llaman negativas, son las del sas, aléjate y sas, protégete, pues cuando las experimentas no estás en bienestar. Cuando sientes asco o desagrado, es necesario adaptar tu comportamiento para aumentar tus posibilidades de supervivencia. Estas sensaciones, emociones y sentimientos de desagrado juegan un papel muy importante en tu protección. Un ejemplo de ello, y te ha sucedido seguramente en casa, es cuando llega el olor a gas. Es desagradable e inmediatamente buscas de dónde proviene el olor. Justamente cuando percibes el olor, te alejas. Cuando buscas la forma de solucionarlo, como cerrar bien la perilla de la estufa o llamar al plomero para que repare la fuga, te proteges, pues el gas puede provocar una severa intoxicación. Recuerda que todas las sensaciones, tanto de agrado como de desagrado, son importantes en nuestra vida. Es normal sentir rechazo por olores o sabores. El árbol de las emociones es una gran herramienta. Recuerda que no es negativo sentir desagrado. Lo importante de ello es lo que usas a tu favor de eso. No olvides que el alejarte y protegerte permite que tu cuerpo y mente den una respuesta positiva ante una situación que pueda causarte daño. Pero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.